¿Qué es la informática de la programación lógica y planeamiento? Este señor Requena había implementado una serie de materias como informática, programación lógica y planeamiento. Eso no era que venía una corte nueva, como es lo que sucede académicamente, sino que en estos que nosotros estábamos cursando de pronto se nos habían puesto materia y hasta que no rindiéramos estas materias no podíamos avanzar. Con lo cual toda la población de la ESI había quedado estancada. Este era nuestro punto de aglutinamiento y nuestro punto de acuerdo con las otras fuerzas políticas que había y también con el estudiantado. Había cierta persecución a los alumnos y a los docentes, expulsión de docentes que podían ser progresistas. Y esto se completa ya después del golpe con listas que probablemente las elaboró esta persona. O sea que había... Eli tenía una persona que lo secundaba que se llamaba Raquel Tavera, que era secretaria académica y confeccionaba listas y listas de aquellos alumnos que por parte de ellos eran considerados subversivos. Hace una noche, voltean la puerta de mi casa, a veces me he llegado tres veces. Dije, ya fui. Vos sabés que siempre me había levantado yo a abrir. Y me quedé en la cama, me relajé, dije, estoy al horno. Y siento que mi tío, viste, sale a ver qué pasaba. Tipo tres de la mañana, qué sé yo. Y de allá viene mi tío, le digo, che, qué pasa, loco, que me buscan. No, no, y se murió mi papá. Es decir, mi abuelo. Uy, dije yo. Vivíamos en ese clima. Bueno, coparon la manzana y entraron y rompieron en mi casa. Y cuando, bueno, yo ingenuamente pregunté si tenían orden de cateo, digamos, me dijeron que estábamos en estado de sitio y que ellos no necesitaban. Bueno, revisaron toda la casa y demás. Me pidieron que tomara algún abrigo o algunas cosas porque me iban a llevar detenida. Y, bueno, nos llevaron a la cárcel de encauzados. Ahí estuvimos con el Huto Álvarez, Augusto Álvarez y Mercedes Fajardo, Meky Fajardo. De ahí nos llevaron a la décima al día siguiente. Y en la décima, como a las diez de la mañana, nos vendaron. Y ahí, la última mirada que yo tuve con Meky, pensamos que íbamos a una muerte segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!